Este día 22 de enero recordamos el nacimiento y vida de John Hart. Nació el 22 de enero de 1940. Falleció a la edad de 77 años el 25 de enero del año 2017. John Hart fue un actor británico reconocido por la teleserie Yo, Claudio en 1976 y por películas como El Expreso de Medianoche, El Hombre Elefante, El Prado, El Topo, Bedford Vendetta, Alien 1984 y varias de las sagas de Harry Potter. También se le recuerda por ser la encarnación oculta del Doctor en Doctor Who como Doctor de la Guerra. Fue candidato en dos ocasiones al Oscar. Empezó a trabajar para televisión en 1961 y actuó en papeles notables como el de Calígula en Yo, Claudio en 1976 y como Raskolnikov en Crimen y Castigo. Aunque fue su interpretación de Kentine Cripps en la serie de la BBC The Naked Civil la que lo llevó a hacerse merecedor del BAFTA al mejor actor de televisión, papel que repitió en el año 2010 en A Englishman in New York. En 1966 dio vida a un joven Richard Rich en la galardonada cinta dramática histórica A Man for All Seasons, la historia de Sir Thomas Moreau que ganó seis Oscars y siete BAFTA en 1967. Se dio a conocer internacionalmente por los largometrajes Expreso de Medianoche en 1978 y El Hombre Elefante en 1980, interpretando a Joseph Merrick en esta última. Bajo la dirección de David Lynch por Sendas Películas ganó dos BAFTA y recibió dos nominaciones a los Oscars al mejor actor de reparto y al mejor actor respectivamente. Parte de su filmografía en el año 2017 The Good Night, en el año 2016 Jackie, en el año 2014 Hércules, en el año 2011 La Confesión, en el año 2011 Melancolía, en el año 2010 y 2011 Harry Potter y la Reliquia de la Muerte Parte 1 y Parte 2, en el año 2009 Outlander, en el año 2008 Hellboy, El Ejército Dorado, en el año 2008 Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal, en el año 2006 El Perfume, en el año 2006 B for Vendetta, en el año 2003 Doug Bill, en el año 2002 Crimen y Castigo, en el año 2001 Harry Potter y la Piedra Filosofal, en el año 1980 El Hombre Elefante y en el año 1980 La Puerta del Cielo. Esto fue parte de la vida e historia de John Hart en el aniversario de su nacimiento.